Yo te amaré, por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. Dale, mambo. Me divino suerte. Suena el chón, suena la namba. Let's go. Quiero comerte más. Ya oraré. Y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar. Sombra de la doce, quiero estar contigo en tu lugar. Y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar. Son Security Club, quiero estar contigo en cualquier lugar. Por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré, por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré, mami tú me tienes asfixiado, mami tú me tienes desesperado, mami tú me tienes alocado, mami tú me tienes desesperado. La Fénix, la Fénix está bailando, se va con su actitud, pide que la buque, sube sin ti pasión, ves con el bugatti, que si no me hacerás, estoy brillando lucio, parece que iluminás. Como un gran nuevo bautista, que no me voy a hablar, lo ponen una corte y casamento que va a pagar, y si te manda en el carro, 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 en el carro. Por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré, por la mañana, yo te veré, si tú me dejas, yo te amaré. ¡Gracias! Ahora es, son más de las doce, siempre conmigo en madrugas Y ahora es, y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar Ahora es, son más de las doce, siempre conmigo en madrugas T1, Prestige, Omega Suerte Esto es esto, pa' no se llama suerte Tú vas a doblar la casa, yo de la casa Tú vas a doblar la casa, yo de la casa Tú vas a doblar la casa, pa' la estrella de madrugas